¿Dónde estamos? En París, en el 2010 después de Cristo. Y este es el glorioso Museo d'Orsay, hogar de muchos de los mejores cuadros de la historia. ¡Qué maravilla! Ignora eso, tengo algo más importante que mostrarte. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! La conocimos hace unos días, le pregunté por la iglesia de Auvers. Ah, sí, encantado de ayudarle, dijo algo bonito sobre mi pajarita. Sí, y hoy lleva otra apoteosis, si me permite decirlo, pero me preguntaba entre usted y yo, en unas cien palabras, ¿en qué puesto colocaría Van Gogh en la historia del arte? Vaya, es una gran pregunta, pero para mí Van Gogh es el mejor pintor de todos. Desde luego es el más popular de los grandes pintores de todos los tiempos. El más querido, su dominio del color es el más grandioso. transformó el dolor de su atormentada vida en un éxtasis de belleza. El dolor es fácil de retratar, pero usar tu pasión y tu dolor para representar el éxtasis, la alegría y la magnificencia de nuestro mundo, nadie lo había hecho jamás. Y puede que nadie lo haga nunca más. Para mí, ese hombre extraño y salvaje que vagaba por los campos de la Provenza no solo fue uno de los artistas más grandes del mundo, sino también uno de los mejores hombres que jamás ha existido. Vincent, perdona, lo siento, ¿es esto demasiado? No, son lágrimas de alegría. Gracias, señor. Gracias. Pues de nada. De nada. Perdón por la barba.